Y vamos a iniciar con un bochinche, porque me gusta. Vamos a iniciar con un maldito lío, cundido de envidia. Por parte de dos hombres, qué raro chisme de hombres. Siempre son las mujeres las que tengan un bochinche. Mi vida, y hay que decir que en este lío yo no sé por quién de los dos me voy. Porque los dos están buenos, y los dos están sabrosos, y los dos tienen historia. Resulta que ustedes pasan cuando se vienen a hacer. Y AKS, que ayer Crazy Design estuvo siendo entrevistado por la plataforma comunicacional de Alofoque y su recua de gente. Mejor conocido Crazy Design como el brujo del género. Entre otras cosas, y aparte de preguntarle acerca de sus predicciones, yo pensé que iba a hablar del embarazo de su esposa Sandra Derrocarris. Me imagino que eso fue uno de los temas que él dijo, no quiero que me toque el tema de embarazo, ni nada. Lo interesante aparte de la humillación y todas las burlas que le hicieron por supuestamente predecir el futuro, fue cuando el doctor Náster le preguntó, ¿qué tú opinas de que musicólogo se autoproclamó el negro que está más bueno de República Dominicana? Ay, significa mi amor que el lío que hay entre ellos dos es porque ¿quién está más bueno? Tírame el video para que tú te edifiques un poco, pitonista. Quiero verlo, tíralo. Pregunta por un comentario que vi. ¿Es musicólogo el negro que está más bueno en República Dominicana? Ay, doctor, por favor. Si lo es, no debe de decirlo. Que la gente sea que lo decida y lo diga. Ay, doctor. Ay, doctor. Ay, doctor. Ay, doctor. Yo nunca he dicho, nunca yo he dicho en mi vida, nunca, que yo soy el negro que está más bueno en República Dominicana, nunca. Pero físicamente él no está más ready que tú ahora mismo, a nivel de perfil, el cuerpo, la cuadrita. Ahora que yo sé que cuando tú tienes cuadritos, tú te sientes que está más bueno. Entonces, todos esos físiculturistas son los que están más buenos. Señor. Pero tú has dicho aquí que hay tigres que se ven bien normal, pero tú puedes crecer tu opinión. Ahora, saque la opinión. Para ti, para ti. Hay cambios en este momento. Esto es mentira, hablador del diablo. Diga la verdad lo que está pasando. Crazy, se te ve y se siente hasta acá un aroma purulento a envidia. Mira, porque entonces el punto de él es que con tener cuadritos es que tú estás más bueno. Efectivamente, tú antes estabas bueno porque tenías cuadritos. Ahora eres un marrano, perdiste el título. Pero y no eso, mi vida. Lo que pasa es que mi amigo Crazy va a una entrevista a hablar acerca de sus predicciones, a hablar acerca del embarazo de su esposa, mi amor. Y viene el doctor Nastra a ponerlo de relajo porque el musicólogo está más bueno que Crazy. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando el musicólogo dijo en aquella ocasión que él era el que estaba más bueno en la República Dominicana, salió Crazy Design a decir que con todas esas inyecciones de esteroides y asteroides y meteoritos, cualquiera estaba más bueno. Se llenó de odio. Pero según tengo entendido, mi amigo musicólogo, en amplio, vive más lejos que Crazy. ¿A quién tú prefieres? Ya juégatela. Bueno, mi vida, yo particularmente. Para la pitoniza, ¿quién está más bueno? ¿Crazy Design o musicólogo del libro? Mi vida, en la actualidad, yo me voy con un musicólogo porque el musicólogo está cortadito, bonito, esto y esto. Nuestro amigo Crazy está un poquito gordito, está un poco alejado de... Embarazado. ...como del ambiente. Está embarazado. Y con toda esa ropa que fue a esa entrevista, mi vida, no se disfruta el gusto. Para que tu foto tenga más peso, vamos a ver la respuesta de un musicólogo... A los comentarios de Crazy Design por la pregunta del Dr. Nastra. ¡Tíralo! ¡Uy! Mi vida, esa fue la respuesta de un musicólogo. ¡Uy! Yo vi que él subió tres fotos, mi vida. ¿Tú las tienes todas las fotos? Yo tengo las tres fotos, pero tengo la verdad de las mismas fotos. Mentira. Esas fotos son de hace un año y medio. Mi vida, cuando Luz García le hizo el especial de... Hace como cuatro años. Sí, mi vida, pero no, hace cuatro años no. El año pasado, mi vida, y en la actualidad, un musicólogo está... ¿La cubana no se come ese cuerpo bendito? Claro que sí, mi vida. Claro que sí, mi cielo. Y dice, no es de boca, es con hechos. El negro que está más bueno de República Dominicana. La cara de todos. Arroba Dr. Nastra. Muy buena la pregunta. Mi vida, primera vez en la historia que yo veo que dos hombres del género se van a poner en este relajo. Ahora tirarse a decir, ¿quién está más bueno? ¿Cuál es más bonito de cara? Porque esto es como una pelea de pájaros. No, no, no. Óyeme algo. Personalmente, mi amigo, el musicólogo, está bien. Yo le haría el coro y soy capaz de irme a la galleta con Ana Carolina. Ay, no. Bueno, tú tienes esperanza porque él es cuernero. Él no puede ver un ser humano con falda porque se estralla de una vez. Y óyeme algo. Ocho cuerdos que le pegaran a Ana Carolina. Tú puedes ser el noveno. Y el noveno con el pájaro. ¿Qué importa? Mi vida, pero mire ese cuerpo. Me consta porque conozco al entrenador de musicólogo, a Sander. Es una estrella. Mira ese botellón de agua que está ahí al lado. Mira el botellón de agua. No, el botellón. ¿Tú estás viendo el botellón abajo? Yo me fijo el botellón de agua que está lleno de agua. Pero ese botellón rinde no para ocho. Uy. Para dieciséis. ¡Qué rico! Así que, señores, oíganme una cosa. En la cuenta del programa, es decir que nos vamos a poner la encuesta. ¿Quién está más bueno, mi vida? O musicólogo o Crazy Design. ¡Corra a votar! Pero vamos a hacerlo de forma democrática. ¿Cómo? Como musicólogo ha subido fotografías viejas de cuando estaba con Chocolatico en la barriga. Yo voy a buscar fotos viejas de Crazy también. Mi vida, te ha dolido. Te ha dolido. Te voy a decir que era mi hermana Sandra Berrocal. Es verdad, amor. Sandra no ha dicho ni siquiera ni esta boca mía. Porque Sandra no tiene vela en este entierro. Es que fue Sandra que lo engordó. Es que el que está echando la pelea es Crazy. Es que fue Sandra que lo engordó, amor. Escucha lo siguiente. ¿Qué? Ana Carolina, cual si fuese abogada del diablo. Marido. Sale a defender a su marido musicólogo. Esposa de musicólogo y tiene que defenderlo. Lo que es una metiche, mi amor. Esa mujer es metiche, son tóxica y le pegan cuerno. Miren, rastrero. Si es la mujer del tipo, ¿tiene que defenderla? Dice Ana Carolina del cuerpo. ¿Qué dice la señora? Y ese cuerpo fue con dedicación, buena alimentación, disciplina y mucho trabajo duro. Ese cuerpo no es de boca. Es real. Por eso es que su cuerpo está rulay. 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 Los demás, mi amor, que dejen la envidia. Oye, Crazy Design. Que a un musicólogo hay que dársela porque la tiene. Musicólogo ni corto, ni perezoso. Respondió. Le respondió a su Ana Carolina. Ese chocolate es todo tuyo. Es tuyo, amor de mi vida. Te amo. Hasta. No más cuernos. Ah, no lo dice ahí. No voy por el noveno. Ok, more. Mi vida, pero eso está bien que Ana Carolina defiende a su marido. Demasiado empalagoso ese romance. Me huele a que no llegan al Día de los Enamorados. A Día de Reyes, more. No, mi amor. No, el Día de Reyes. He pasado mañana, more. No, he pasado mañana. Dale a los Enamorados, aunque sea un mes y piquito, por lo menos. Por favor. Para que no te sientas más, Crazy, voy a votar por ti. Porque Lapito se ha dedicado. Pero una cosa, mi vida. A vender al chocolatazo. ¿Tú no tienes foto de Crazy cuando él estaba bueno? No, mi amor, que no aparecen. Crazy, mi vida. Ahora sube fotos tuyas cuando tú estabas buena, more. Porque ahora está medio gordito, está medio explotado y eso. Y ahora se ha dedicado a brujo. Sí. Vamos a avisar esto un poquito, por favor. Sí, more. Y vamos con líos judiciales, que me encantan. Pero antes de eso, mi vida, a todo el mundo entra a la página del programa, a mi vida, y a mi Instagram también, para que voten quién estaba bueno, ¿musicólogo o Crazy Design? Y si alguno de los beneficiados por el voto está interesado en ganar, que te tire por diem. Que me tire por diem. Bueno, los dos son mis amigos. Sí. Un ejemplo, me pueden tirar. Y que manden el sobre. No, 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 que sobre del diablo, que manden pieza. A la hora que manden su pieza, yo puedo arreglar mis urnas y saber cuál de los dos va a ganar. Ay, Pintoniza, no cambia. Pensé que en el 2022 iba a venir menos con los... ¡Paro!